Diputado, díganos, este método de la oposición, pues ya ha habido muchas dudas sobre él, cuánto se van a gastar, si pueden hacer recorridos, cuáles van a ser las encuestadoras. ¿Qué pasa ahí? ¿Usted tiene dudas? No tengo dudas porque para mí lo importante del método es que es un método de consenso entre partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Para mí basta y sobra que haya ese consenso, un grupo de expertos que van a ir resolviendo los temas que están pendientes, no tengo duda que lo harán en la mejor de sus capacidades, para que tengamos una cancha pareja, abierto para todas y todos los que quieren participar, militantes o no, y que sea una contienda justa, auténtica, libre, democrática. ¿Pero sí se garantiza el piso parejo? Porque, bueno, hoy Lili Tellez se bajó de la contienda diciendo que precisamente no se garantiza esa contienda y que tampoco se dice de dónde van a sacar los recursos los aspirantes. Mire, para mí lo importante es el consenso. Es un acuerdo político entre las organizaciones de la sociedad civil y los partidos. Eso es lo fundamental, porque ese es el acuerdo que va a permitir cambiarle el rumbo al país. En tanto que la oposición esté unida, y esto lo demuestra, le va a dar la fortaleza que se hace necesaria con miras al 2024. Este frente opositor es el primer paso de la unidad. Mientras que nosotros estamos en unidad, la coalición de Morena está dividida. Se están denunciando unos a otros, unos quieren debates, otros no quieren, inclusive no pueden ni siquiera acudir a medios críticos. Hay denuncias por la intervención de gobernadores, que clarísimamente y evidentemente se han visto, recursos públicos involucrados, aquí no. Aquí hay legalidad, en primer lugar el camino que adoptamos, un camino del frente. Artículo 85 de nuestros ordenamientos electorales, que están basados en la Constitución. Segundo, estamos haciendo todo paso a paso con la legalidad. Seguramente hay muchas preguntas que no tienen en este momento una respuesta, pero que las tendrán en la medida que se instale, y ya me informaron que ya hay un acuerdo para instalar el comité con 13 integrantes de mayoría de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, tendrán que abocarse a resolver cada una de las preguntas y los planteamientos que todos los aspirantes tenemos. Pero yo ya lo dije y hoy lo reitero, como quieran quiero yo, bajo las reglas, bajo las circunstancias que decide el comité, yo ahí estaré presente, me voy a inscribir y voy a hacer todo lo que esté en mí por encabezar este esfuerzo colectivo para sacar del gobierno a Morena y a su coalición. Y lo voy a hacer por México y por evitar la destrucción de nuestra democracia y de nuestras instituciones, políticas públicas, programas que han destrozado la seguridad pública, el sistema de salud, el sistema educativo, las relaciones de México con el exterior y los temas que dan bienestar a la gente, que dan tranquilidad a las familias, su poder adquisitivo con la inflación que tenemos, la subida de los precios de la canasta básica y todo aquello que está mermando la calidad de vida de las personas y de las familias. ¿Usted va a ganar la contienda? ¿Usted cree que va a ganar la contienda? ¿Cuándo se inscribe? Sí. ¿Se va a ganar la contienda? Sí. ¿Está confiado? Sí. ¿Confía en el comité? Sí. ¿Es el candidato de la cúpula panista? ¿Lili Tellez acusa que detrás de la organización de esta contienda está el antiguo régimen? Voy a ser el candidato de ciudadanas y ciudadanos libres que deseen un cambio auténtico de gobierno y un cambio auténtico en el bienestar de sus familias. Ahí voy a estar. ¿Se está necesitando licencia? Pues mira, no. Lo que pasa es que él, en su proyección psicológica, pues se proyecta justamente lo que él está haciendo. Miren, el nombre de Corcholatas no es casual. O sea, no fue una ocurrencia más como las que tiene en su púlpito mañanero López Obrador. Es una ocurrencia dirigida. ¿Por qué? Porque al nombrarles Corcholatas a los aspirantes, pues es el que va a destapar. Entonces, es una proyección lo que está diciendo él. Lo que está haciendo él quiere verlo en la oposición. No más que en la oposición, se topa con pared. Hay quienes van a decidir son ciudadanas y ciudadanos libres. Diputado, ¿cuál es el peso que tendrán los padroneros de los partidos políticos? ¿Cómo denuncian y cómo efectivamente ya ha pasado en otras ocasiones y se ha denunciado incluso en el PAN? Sí, pues yo creo que muy poca. ¿Por qué muy poca? Porque la aplicación será una aplicación, según me han explicado, de carácter digital. Y entonces estará abierto a redes, lo que supera las estructuras naturales de los partidos. Oiga, diputado, ¿cómo estos intentos de estabilización desde el Palacio Nacional anuncian el curso de que van a dar a conocer quién es el candidato y todo ese tipo de cuestiones? Mira, el presidente quiere otra vez, como es su costumbre, distraer. Ese púlpito mañanero es un distractor. ¿Por qué no habla de los muertos? ¿Por qué no habla del problema migratorio? ¿Por qué no habla del fracaso del sistema de salud? Y de todo aquello que le está afectando a la sociedad. ¿Por qué no le da respuesta a los campesinos, a los productores del campo en materia de granos? Tenemos productores de maíz, de sorgo, de trigo, cuyo valor de cosecha se les fue a la mitad. Ahí es donde debe estar el presidente. ¿Por qué no está el presidente en buena parte del país resolviendo los temas del agua? Hay escasez de agua en todo el país. ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde está el presidente ante los 160 mil muertos que han ocurrido por violencia, por su negligencia, por su estrategia criminal de abrazos y no balazos? Entonces, claro, el presidente anda con su títere, que ya le fueron a llevar el día de hoy, y quiere distraer cuando hay estos problemas. El presidente se ha convertido, como lo dijo alguna vez Carlos Fuentes, cuando se refería a Chávez, como el gran bufón continental. El presidente es un bufón, es una mala caricatura de un profesional de la comicidad, una mala, mala caricatura. Lo que hace todas las mañanas es tapar o querer tapar al sol con un dedo, porque la realidad son los resultados y son los que van a estar en la boleta. Va a estar en el nombre de su corcholata preferida, ahí va a estar, pero junto con ella todos los malos resultados de su gobierno. Por eso es tan importante lo que ocurrió con la oposición y con la sociedad civil, los partidos políticos, porque esa es criptonita pura para sus grasejadas mañaneras. ¿Usted confía que desde la mañana anuncien que usted va a ser el candidato de la oposición? Yo en López Obrador no confío en absolutamente nada.